El Liceo 26 de Jacinto Vera Los alumnos del Liceo 26 de Jacinto Vera eligieron una forma moderna de protestar. No se trata de realizar un paro ni de suspender las clases, sino todo lo contrario, de sacarlas a la calle. Porque según ellos, aquí hay menos ruido que dentro del edificio. Es que al lado del Liceo se está llevando a cabo una obra de saneamiento para la zona que utiliza maquinaria pesada. Al centro educativo asisten 1.500 alumnos entre los tres turnos. Ellos aseguran que en las condiciones actuales es imposible recibir clases. Hay piloteras, hay maquinaria muy pesada y con mucho ruido, y además de toda la contaminación de todos los humos y vapores que hay de las máquinas. ¿No llega a escucharse, por ejemplo, una clase? No, no, no. Llegamos a esta medida porque ya esto se está dando desde el comienzo de año y no, no, las clases no se pueden dar. No hay manera de escuchar al profesor que está a unos metros de nosotros y, bueno, era la forma que teníamos también para hacernos escuchar. Termina pasando que los profesores terminan pidiendo licencias médicas, cosas así, por todo el tema de que no pueden, no se puede dictar clase con normalidad y obliga a forzar la voz, ¿viste? Y muchas veces también alumnos con dolores de cabeza y eso se... ¿Es mucho el ruido? No solo es mucho, sino que es constante también. O sea, y además, o sea, lo tenemos al lado, no sé, o sea, si se grabaron una guía, tenemos al lado, al lado, al lado. Explican que si bien se han reunido con autoridades y llegaron a algunos acuerdos, estos no se han visto plasmados al 100%. Es un tema que se tendría que haber tratado ya hace dos años. El acuerdo para la obra está firmado desde 2012 y nadie se dio cuenta que había un liceo al lado ni nadie pensó en tomar medidas ni soluciones para que se puedan dictar las clases, ¿no? La principal preocupación de los alumnos es de cara al año que viene y en ese sentido proponen mudar al liceo si continúan las obras. Gracias por ver el video.